holis que tal como les va aqui estoy yo otra vez haciendo otro video para ustedes amen y que les iba a decir ah hoy vamos a empezar a hacer otro video otro maquillaje que dibujo uno de mis amigos siento que se mueve la luz se mueve no se entonces es el maquillaje así que se mande el aguacate compre el aguacate y limones al mando a ver si deja de gritar y me deja hacer mi video gracias pinche luego de esa insultada al mande el aguacate voy a explicarles para los que no vieron el video pasado pues yo puse a mis amigos a que me dibujaran en mi párpado algún maquillaje que quisieran que yo me hiciera y como resultado salieron unos maquillajes muy exóticos entonces hoy le toca a mi novio y es este es raro si es raro eh probablemente mmm no lo de para hacer si probablemente no lo de para hacer pero para toda la solución y vamos a intentar que es lo importante lo importante es intentarlo tener ganas ok así que los voy a tocar otro poquito vamos a empezar y voy a intentar explicarles lo que voy a hacer ok ok besitos a ustedes bueno comienzo aplicando el corrector en todo mi párpado para que este me sirva de base luego tomo mi paleta de biori grey de línea de fruta esta es la paleta melon y tomo el fuccio mas potente y lo aplico haciendo una cuenca para que esta sea mi guia luego luego tomo este rosado un poco mas bajito y con este me voy a difuminar todos los bordes existentes e inexistentes que hay aquí en este maquillaje de ojos paso a limpiar primero limpio con un algodón y un poquito de agua de rosa mi párpado esto lo hago con el fin de que cuando ponga mi corrector este no se fusione con la sombra y quede rosado en vez de color piel o blanco luego si como ven estoy limpiendo con el corrector y como ven la sombra no se mezcla tanto con el corrector como lo hubiera sucedido si no hubiera hecho primero la limpieza con el agua de rosas y el pedacito de algodón luego agarro la paleta de face de 25 tonos y tomo el tono número 3 que hice el verde será un verde que deberá ser un segundo delineado debajo de el función luego tomo el tono B5 y hago otra linea por debajo del tono verde el tono B5 que es un azul potente y logro hacer otro delineado por debajo del delineado verde este lo extiendo un poco más que el verde pero no lo llevo hasta el final del fusión ahora voy a tomar el tono D2 y lo voy a aplicar en la última parte que me queda como un último delineado y este como pueden ver si lo voy a llevar hasta el final y lo conecto con la parte fucsia que hice para circular mi cuenta ahora voy a limpiar con algodón y agua de rosas toda la parte de la linea y esto es porque quiero que me quede un poco más marca de esa linea y no que sea difuminada quito el extensor que hay en la parte debajo de mis ojos y así puedo dar la piel un poco más limpia para empezar con la piel empiezo con el primer de poros de Ruby Rose el perfecto yo tomo la base natural mate de bokeh y esta la llevo en todo mi rostro y el réservor en toda mi rostro vamos a dar un poco más esto y luchando Y ya está listo. Corrijo con el corrector de Raquel en el tono número 4. Este sí tiene todavía el tono número 4. También lo aplico en los puntos altos de mi rostro. Y así ilumino de la misma manera. Que corrijo. Sello todo con mi polvo translúcido de Raquel. Y el tono número 3, que es el tono más oscuro. Lo que pasa con este polvo es que siento que este tono, que es como bananita, me funciona mucho mejor que el polvo translúcido, translúcido número 1. A mí, porque mi piel es trigueña. Pero si tú deseas probar con el tono número 1 o el tono número 2, ya esto depende del costo. A mí me gusta de esta manera y por eso lo utilizo así. Otra cosa es que la técnica que utilizo es la de compactar el polvo en mi rostro y luego difuminarlo. Siento que es muchísimo, muchísimo más efectiva que la del mismo baking. Aquí llevo la parte baja de mi ojo y lo que hago en la parte baja es hacer una especie de alineado por debajo con el funcia, el verde y el naranja conectando el naranja con el naranja de arriba. Y en la parte de mi lagrimal lo que hago es poner un azul un poco más potente y terminarlo de conectar con el alineado azul que tengo arriba. Haciéndose una especie de conexión desde el párpado inferior hasta el párpado superior por medio del lagrimal. Haciéndose una especie de conexión desde el párpado superior por medio del lagrimal. de rubi rojos y lo aplico en los contornos, y tomo el rubor y lo aplique en mis sachetes. Bueno, pude solo hacer un cuadrito, eran dos, pero no importa, igual lo arregle, o sea, ya soy la más, arregle un iluminador, así que felicítenme, gracias, ah, y es el que voy a estar usando ahora, este. Con el mismo místico anterior voy a tomar y voy a hacer una perfilación en mi nariz para agregarle más contorno a mi rostro y que mi nariz se vea un poquito más delgada. Este trío que es de la línea de Woundary Frame, y con este voy a difuminar todo lo que aplique anteriormente en mi nariz. ¿Por qué lo hago así? Porque siento que mi nariz queda con un mejor color cuando lo difumino con este en vez de con el mismo contorno. Y como un iluminador este que hablé, yo mostrándole cada vez un iluminador, es que me siento orgullosa. Voy a tomar y me lo voy a poner en la puntita de nariz y aquí y aquí en el vuelo. Quiero ponerme aquí en la clavícula, bueno, en la clavícula. Y ahora, lo voy a terminar. Me voy a poner pestañas, voy a definar detallitos, parezco un barrilete. Ese va a ser el título del video. Y ya vengo. Bueno. ¡Ese termine! y me encantó me gustó muchísimo síganme en todas mis redes sociales suscríbanse darle like a este vídeo compártelo con sus amigos y un besito que sigan confinados por favor siguen en su curso salimos gracias y tomen mucha agua me despido los quiero mucho un besito para todos bye bye me saludan a todos familiares